La diputada Breckman tiene la palabra. Sí, diputada. Sí, señor Presidente, nosotros lo anunciamos ayer en labor parlamentaria, ya lo habíamos hecho en este recinto, la necesidad de que esta Cámara de Diputados repudie el golpe institucional que está en curso en la República de Brasil y la solidaridad con el pueblo trabajador de ese país, hermanado al pueblo trabajador argentino. Así que como anunciamos ayer, en virtud del artículo 168, nosotros pedimos, y de ahí entiendo que fue su confusión, el tratamiento sobre tablas de nuestro proyecto 2230 de 2016, que dice repudiar el intento de golpe institucional que se está desarrollando en la República Federativa de Brasil contra la Presidenta Dilma Rousseff, manifestar a sí mismo la solidaridad de esta honorable Cámara con los trabajadores y el pueblo de este país, hermano, que a sí mismo resisten el ajuste y los ataques a las condiciones de vida. Además de lo que he expresado, como todos saben, nosotros somos parte de la oposición de izquierda al gobierno de Dilma, al gobierno del PT, pero eso no nos omite ver que el de Temer es un plan de guerra contra el pueblo trabajador del Brasil que ha conformado un gabinete machista y racista. Así que creemos que se debe votar aquí, contrariamente a lo que dijo la diputada de Cambiemos, se debe votar aquí el repudio al golpe de Brasil y la solidaridad con el pueblo hermano de ese país. Muchas gracias, señor Presidente. Y lamentablemente hubo una confusión. Gracias, señora diputada.